La atleta María Guadalupe González consiguió la segunda medalla para la delegación mexicana. Se colgó la de plata en la prueba de marcha de los 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Río 2016. La marchista mexicana cruzó la meta con un tiempo de una hora 28 minutos 37 segundos, detrás de la ganadora del metal de oro, la china Hong Liu, mientras que la china, Xiu Xilu, se adjudicó el metal de bronce. Las tres ganadoras recibieron a lo largo de este recorrido una amonestación por parte de los jueces debido a la pérdida de contacto con la superficie. Sin embargo, al final no influyó en su resultado. González se mantuvo en los primeros sitios desde el arranque al ocupar los puestos 1, 4, 2 y 3, sin perder nunca de vista al grupo puntero. Las mexicanas María Guadalupe Sánchez y Alejandra Ortega culminaron esta prueba en los sitios 23 y 41, respectivamente. Notimex